Al final, el podio nos ha resistido, ¿no? Sí, esto sí que es un pequeño premio para mí. Una crono que la has jugado sobre todo en la segunda parte, ha sido en la que te has ido arriba, mientras que los demás o se han mantenido o se han ido abajo. Sí, yo creo que yo me he mantenido también un poquito hacia abajo, ¿no? Pero yo creo que la gente también... Ha salido muy fuerte, hacía muchísimo calor y yo creo que la gente lo ha... bueno, lo hemos notado. Al final no ha sido anti-yo la crono. Pues mira, no es que me venía del todo bien, pero mira, obviamente se me están dando todo tipo de cronos bastante bien, ¿no? Ya sean duras o muy favorables y bueno, pues la verdad que me da mucha confianza de cada un futuro. Bueno, pues enhorabuena y al podio. Muchas gracias.